Yo, come on, you know, you know, one choice, come on, check this out, una vez más Mueve mami, con ese movimiento que tu tienes mami Mueve lento, ese ritmo que tienes me enloquece a mi Que talento, el que tu tienes baby pa' moverte suave Mueve ese cuerpo mami que tu tienes baby Tu te mueves con talento, tu te mueves suave y lento Con tu lento movimiento yo me paro del asiento Tu te mueves con talento, tu te mueves suave y lento Con tu lento movimiento yo me paro del asiento Tu cuerpo mami me pone en tensión Cuando te mueves al ritmo de este sol Tu movimiento me causa sensación Pues tu te mueves al ritmo del tambor Suéltate mami y escucha mi canción Que este ritmo ya se robó tu atención Si tu quisieras nos podríamos marchar Pa'l lado oscuro que te quiero besar Mueve mami, esa senturita que tu tienes baby Mueve lento, ese cuerpecito que me vuelve loco Que talento, el de tus caderas cuando mueves mamá Suave y lento, ese movimiento me enloquece baby Vive, 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 vive Ya, ya, ya tú sabes, ya tú sabes, eh Sal niña, niña, eh, eh Esta señorita Sal niña, niña, eh, eh Ese cuerpo me domina Sal niña, niña, eh, eh Cintura vacina Sal niña, 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 niña Baby Quiero un viento, movimiento, con tu cuerpo me caliente Tú me corres el recente, tú me dejas sin aliento Yo te digo, no te invito, yo te veo en mi paciente Esto vemos uno, cierto, solo dime si es cierto Vas a niñar, niña, 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 niña Si tú quieres bailar conmigo, venga, siente mi flow Que te hago en mi calzón, escúchame, muévete Báilalo, eso no sienta en la humiga ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Vamos a ver Quiero ver tu cuerpo, ya me ña Con ese movimiento que tú tienes, mami Ese ritmo que tienes, no enloquece a mí El que tú tienes, baby, pa' moverte suave Muévete el cuerpo, mami, que tú tienes, mami No ves más, no ves más Mami, que tú tienes, mis dos Mami, que tú tienes Mami, que tú no teaten Mami, que tú no te Dharma Son niña niña Son niña niña